...judicial del momento y nos vamos a mover de inmediato al Congreso Nacional. Nicolás Donoso, te escuchamos. Sí, porque en estos momentos habla el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, anunciando, haciendo oficial, esta presentación de acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toda, lo escuchamos. Las causales son haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación, infracciones a la Constitución y la ley y la inejecución de las mismas. Las causales y responsabilidades que son delimitadas a través de una relación de hechos, de datos y de argumentos jurídicos que se expresan en el documento. Esperamos sinceramente que todos los diputados, más allá de su posición política, tengan la abertura para analizar los argumentos jurídicos y políticos de esta acusación y se dispongan a analizarla en su mérito. Si hoy hemos tomado esta determinación, es porque la seguridad es la primera prioridad de los chilenos. Y llegó la hora de que el presidente y su equipo, así lo entiendan, y empiecen a actuar en consecuencia. Muchas gracias. Le consultan por si ha podido conversar ya con otras bancadas, porque también ha habido dificultades, por ejemplo, de Bópoli y también de la UDI, que están dubitativos, dudan si apoyaron o no, porque dicen que podría fortalecer esto a la ministra del Interior. Seguimos escuchando entonces al diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, debido a las dudas por los apoyos. Hemos conversado con algunos de ellos. Ellos han señalado que les interesa evaluar los antecedentes expuestos en esta acusación constitucional, así como en responsabilidad. También lo hemos hecho nosotros en otras ocasiones, cuando hay acusaciones presentadas por otras bancadas. Entonces, valoramos, por supuesto, la responsabilidad con que algunos sectores políticos han señalado que les interesa evaluar esta acusación en su mérito. Y eso es lo que esperamos que hagan. La hemos presentado porque la crisis que hoy día vive en nuestro país en materia de delincuencia supera cualquier clivaje político o división entre izquierdas y derechas que pueda existir válidamente en el país. Y esa es la realidad. O sea, yo esperaría que aquí entendamos todos dentro del Congreso que el drama del miedo, que el drama del terror con el que viven millones de chilenos hoy día no puede estar condicionado por si eres de izquierda o eres de derecha o eres del centro o eres de arriba o de abajo. Eso es indiferente ya hoy día. Hoy día lo importante es que hay millones de chilenos que viven aterrorizados, especialmente con los hechos que hemos visto en los últimos días, balaceras, ataques dentro de Cefam, persecuciones a ambulancias para rematar a gente. Todos estos hechos ya son de una brutalidad que no admite ninguna división dentro del espectro político. Entonces yo espero que todos los sectores políticos, no solo Chileamos, no solo el centro, que todos los sectores políticos lo evalúen en su mérito y que finalmente tomen esta decisión en responsabilidad entendiendo que aquí la ministra Toa le ha fallado a Chile, que no es capaz hoy día de enfrentar esta crisis y de aunar dentro de ese sector político y que tenemos que tomar una decisión aquí dentro del Congreso porque evidentemente el Presidente de la República, que hoy ya estaba pasándolo muy bien en México, no entiende las dimensiones de la crisis que vive el país. Ahora va a hablar el diputado Cristian Araya. Le preguntan por las dificultades también de esta Consejo Constitucional de que se va a votar prácticamente a puertas de la elección municipal y regional, si esto pudiese ser un aprovechamiento político. ¿Qué siente la madre de esa niña que remataron arriba de una ambulancia? ¿Qué sienten los miles de chilenos que hoy ven aterrados en un verdadero estado de sitio por culpa del narcotráfico y el crimen organizado? ¿Qué sienten todos aquellos locatarios que han sido saqueados frente a tu pregunta? Estar en una discusión electoral es absurdo. Hoy tenemos la peor crisis de seguridad de nuestra historia. Están atascando los SESFAM, los hospitales, para ir a rematar a sus víctimas. La ministra del Interior no ha estado a la altura y es un deber moral el presentar esta acusación constitucional. El Presidente de la República no ha tenido la interesa para exigir que la ministra responda, para apartarla de su cargo. No estuvo a la altura. Esto no es algo en contra de la ministra como persona. Es un problema de que su gestión ha sido nefasta y las consecuencias están a la vista. Hoy la ciudadanía se entera todos los días por los mismos medios de comunicación de la enorme cantidad de crímenes, cada uno más macabro que el otro, donde el descontrol es cada vez más creciente, donde el Estado retrocede mientras el narcotráfico y el crimen organizado avanzan. El descontrol en las fronteras, la falta de una agenda de seguridad efectiva, anuncios que han sido pirotecnia legislativa, en los cuales los proyectos de ley más importantes han sido contra la voluntad del gobierno, porque hay que recordar que el proyecto de ley Naim Retamal, que es el que le vino a dar respaldo a las policías, fue en contra de la voluntad de este gobierno. El proyecto contra usurpaciones fue contra la voluntad de este gobierno. No puede ser que la ministra del Interior permanezca en su cargo en circunstancias, que el general director de Craineros es removido el día viernes. Aquí, si hay alguien que tiene que responder, es la principal autoridad de la seguridad de nuestro país, que es la ministra del Interior y Seguridad Pública, la señorita Carolina Toa. Bien, ahí escuchábamos entonces a los parlamentarios del Partido Republicano, Cristian Araya y Luis Sánchez. Finalmente ellos hacen ingreso a esta acusación constitucional, debiese darse cuenta en la jornada de sala, que comienza ya a las 17 horas, contra la ministra del Interior, Carolina Toa. Hablan de que ha comprometido la seguridad, que nos han dado cumplimiento a las leyes. También hacen alusión al actual recrudecimiento de la violencia y a la crisis migratoria. Todo esto entonces en una nueva acusación constitucional contra la ministra del Interior. Entonces, Carolina Toa, patrocinada por el Partido Republicano. Desde el Congreso Nacional, Vio Vio, la radio.